vamos a darle candela cuánto está 47 22 con no sé cuánto de lo que no me han dicho que era 2.500 yo yo bien sexy con esos 12 más 1 muchas gracias lo que te porque me hay más gente tiene que ver que el lol porque es en tercera persona y yo además no juego al lol en maiz y entonces por lo tanto en maiz siempre va a ser más entretenido me acaba de dar cuenta que me he hecho un destol de mierda me cago en los muertos que no me gusta esta buil y yo te acabas de pillar bis de primero contra un mother fuck y no siri en la solo tío pero tú eres un beta cabrón le partes por normal ha troleado se van a meter a la jungla izquierda ojo chaval vamos no se confiaba eh se van a meter a la jungla izquierda supongo hacer el miccam pero cuidado no haga algo raro eh pero va tarde para el miccam eh de hecho se lo habrá hecho ya puede ser eh tirado ahí eh perder presión tío me encanta sobre todo cuando voy por encima ah esta es la esta es la bugs ah pues no se ha hecho el miccam eh ha troleado vamos a barcos tocó el warchi healer que si o que me cago perdón eh no creo que se ha salvado el medellín esa vida tío bien no lo ha salvado se mueve ya sin irte de daño hércules hace mucho daño que ha pasado mmm no hace tanto daño simplemente que la pasiva y si va por encima pues Es semi-fake el daño de Hércules A ver, semi-fake no Hércules te parte la puta cara Nah, es semi-fake, es semi-fake, Garchi ¿Pero quién quieres engañar, cabrón? Que tiene que ir muy por encima Y tiene que llevar Golden Y tener full pasiva cargada con el Regrowth Entonces ya son ítems de daño, ¿sabes? Solo que ahora en ley te pega unos castañazos más fuertes Porque va con la poti que le da pen flat Este tío no sé quién es, pero... Quien juega bien, ¿eh? La daji No sé, a lo mejor es uno de tus amigos ¿Vas a hacer el exe? Me tocará, sí ¿Qué remedio? Va a morir por eso de allí ahora, creo O sea, estaba presionando fuerte Y eso lo que pasa es que el otro estaba en un sitio Un poquito raro, la verdad Pero está jugando con iniciativa Buscando ahí el gankeo por el lado No sé qué tal Buscando presionar por aquí y por allá Está jugando bien Dos y das Tía, no he mirado que tenía ping esta partida ¿Ping fix it? ¿Ping fix it? ¿Configamos? Sí, sí A mí se me ha pifiseado, creo, ¿eh? Llevo sin iniciar por lo menos ocho games ¿Sí? ¿Le habrán arreglado? Puede ser Sería la hostia incluso ¿Qué rango está? Eh, no tengo ni idea, tío ¿Tú dónde está la Willis? Eh, en la jungla izquierda Tiene que estar por su red, supongo Pero no te puedes fiar Igualmente tenemos a Atena Así que siempre tienes igualdad numérica al menos ¡El meteorito, meteorito, chaval! ¡Aguardo a ver qué rango! ¡Qué bien! No toca hacer nada, tío He dicho que juega bien ¡Ada allí! Me pido ¿Cuánto necesito? 9.50 9.50 9.50 más Creo que es 2.300, ¿no? Nada, sí Me pasa troleada Tú me piro ya Y se combate Fue igual si yo está jugando Agni esos días Porque le gusta, tío Me lo paso bien, tío Un pinche divertido Se acaba de hacer el mid-cam este pavo, eh El... la Willis Mid-cam izquierda ¿En qué situación es mejor Fallenx o Berserker? Siempre Fallenx Por desgracia, porque Berserker me gusta más, pero Lo puedes hacer los dos a veces Rápido, cabrón Rápido, cabrón Todo libre, eh ¿Qué está pasando? Pues una pelea un poco rarilla El Ares es un pesado volteándome, tío Aún no he gastado bits Pero me ha volteado ya Pucha, me está aguantando un Agni ¿A quién va a voltear? No, no Pues a cualquier otra persona Porque yo no estoy gastando ni los bits Yo, Saúl, muchas gracias por los 6 ¿Este es el último Prime? Eh, sí, porque luego te tienes que suscribir con Tier 1 Lo que te Que necesito ese 60-40 que el Warchi habla Sí, no sé a partir de cuándo será Pero entra Free Yo creo que llegas bien, eh Sí, 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 ya lo tengo Pero si me vas a quitar más paz por los Primes Pues... No, no, o sea, es una mierda Pero al menos, yo qué sé Para conversar por algún lado, ¿sabes? Es que es lo que hay Sí, cuando hace algo Twitch nunca es por el bien de creador Esto está claro Ya, yo, pues no sé por qué Si no le cuesta tanto O sea, me entiendo que quiere ganar dinero a toda cosa Pero... Picha Pues... Que lo lleva Jeff Bezos, tío Que no es una compañía... No, no tiene dinero, no tiene dinero O sea, claro, que no es una compañía al borde de... ¿Sabes? No, pero dice que siempre reportan pérdidas No sé qué pasa con Twitch, tío No sé si es que... Es que alguien no sabe de matemáticas o algo Picha, que reportan pérdidas minado Sí, con lo que gana el... El... Picha, el Kaizenat, el SQC, no sé qué Esa gente, picha, yo creo que tiene que mantener Todos los servidores de todo el mundo ya, ¿no? Hijos de puta, tú Putos abariciosos Mierda, voy a perder el blue porque soy gilipollas El 1, el... ¡Ah, le he dado! Qué bueno soy, tío Tengo la cadena Y esta paliza, ¿qué? Perdón Cuando no estás en el streaming, qué fácil es jugar, ¿eh, Garchi? Bueno No diré nada No hay... No hay gente demasiado lista ni nada, ¿no? Por lo que se ve Pero tú estás en el streaming también, o sea... Ya, picha, pero no es lo mismo Ya, ya Mi tío, te puede matar o es porcentual La hostia del meteorito cuando cae, supongo que sí, pero... El... Ya se me mata El Scepter, no La Willis va demasiado bien de level, ¿eh? O sea, no sé qué coño pasa Estará robando, picha Yo creo que está robando por todos lados O sea, pero a su compi, ¿eh, te digo? ¿Se muere o qué? A ver, ahora te digo A Bits Salvao ¿Por qué en este link te hace velocidad de ataque? Porque me he equivocado, loquete No me gusta esta build Aunque la otra objetivamente sea mejor O sea, aunque esta objetivamente sea mejor Me gusta más la otra Bueno Y tampoco objetivamente O sea, es simplemente Depende del Del estilo de juego, ya A mí es que no me gustó Siris con este Tiene un Ymir Ah, no, es un Hércules ¿Qué coño? Voy a ir andando Pues igual ya hemos pillado Ya, pero tengo que cargar pasivo Venga, lea a ese tío si quieres Le damos Hay tienda aquí, ¿eh? Aquí tienda, aquí tienda Sí Voy a pillarlo Nice Qué bonita es la tienda, ¿eh, tío? Un rato para allí si quieres, ¿eh? Un poco aquí, ¿eh? Sofja Wait This is going to be painful This is too fast for you Wait Wait An enemy has been slain el día más pesado hay que pillarse de perla solo si yo creo que si me temo que si loquete con 15 animosity es worth a mi no me gustan ni las 15 ni la animosity me gusta esta build tío porque fíjate la que se tiene que comprar en merlin vine de segundo con la proki tío duro eh picha pero porque es imbécil porque no lleva el bug o precisamente porque si no me curo demasiado cabrón picha pero porque va 4 niveles por detrás yo creo que también influye un poquito y tal no creo ahora la otra build el gladi con la capa y el logo oni osea el gladi con la capa y el axe en vez del lezor cuida te pueden rotar a ti no creo pero pueden ah estaban tirando aquí y cosas oh esto no es tienda tío eh como que no tío ese supone que es tienda a partir del segundo supone que deberían ser todos pues ese no era aquí alguien me está engañando bolsi osea lo pone a partir del segundo pone que hay tienda osea no se porque no sale tienda ese sabe puede ir a medio que es lo que con el ares de tranqui no es que no se tío tiene por el merlín este no tiene que darse un poquito está en el otro pavo así que como era este vamos a tirar esto disfrútalo a obsesionar ares con forzarme los beats aún no lo he tirado a ninguna de sus ultis no voy a tirar 3 o 4 ultis pero me da igual porque me dejó de su ulti que era king size para matar al blandito es mejor el axe que la king size y además te da un glifo que la king size no te da y que habla y los asesinos que están ahora en la jungla meta prácticamente ninguno quitando nemesis que no es muy meta pero bueno se puede jugar no lleva ninguno exe entonces con vea muy bien con el jungla también cuando va cuando y veas tú porque la willy es nivel 17 tío no sé la verdad es que no sé por qué cómo está farmeando tanto tío ya somos 3.18 nosotros vale pero aún así está farmeando mucho joder le ha tirado todos los relis a este se va por aquí la raza voy a capturar el efepter voy a cargar pasiva con lunares ulti dares oh mierda esta jovi por aquí chido chido que si cancelar el vaca ese tío está aquí el hércules sin el 1 toma toma tío la curtió el lobo vamos a hacer fire ¿o qué? ¿te ha gastado bits? no blink de hércules cuidado con este si si lo veo ¿cuál es la pasiva osiris? cada vez que tiras una habilidad pierdes fragmentos del cuerpo hasta un máximo de 8 y tienes ataque speed y mitigaciones y luego cuando pegas 8 básicos se te va una de las más rotas for sure de de warriors o de todo el juego incluso porque encima te da efectos fatales por alguna razón ¿sabes? ¿está aquí el hercules yo creo que eso no es lo más roto ¿se ha gastado dash? no oh oh no 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 tenía ult labrado gasado ¡Vamos! ¿Fultidars? ¿Fultidars? ¿Y blink? ¿¡HUCHE! ¡HUCHE! ¡Oh! ¡Imperius! ¡Muchas gracias por los 65, loquete! ¡Muchas gracias por el Prime! Me encanta que seas activo, me acuerdo cuando seas baneado. Y lo único que podías hacer era comentar las partidas. ¡Gracias por recordármelo, tío! ¡Ya me ha jodido el resto del streaming, loquete! Encima no hay competi No sé qué tal No sé Más buenas noticias Por favor Es que va a la tela Encima pierdo el mundial Tío Ya me ha jodido Ya me ha jodido La vida entera Muchísimas gracias Alex Espero que estés orgulloso Lo estará seguro Hay que pensar Antes de hablar He hecho para eso ha venido Si le daba igual Era por tocar los cojones ¿Atacamos derecha Qué pasa aquí tío Yo pensé que es un piroma Ya ya Pero como un poco lento Joder He puesto los dos wars A pillar esta mierda Porque pensad Este se va a ir Qué daño el Merlin Prokey build Está la bully en medio Todavía Qué buena idea tío Seguro que me matáis Hasta luego hay He giró el Merlin Hércules también en medio En cambio Me ha tirado en medio Esa luz Seguimos Seguimos Baqueamos ¿Qué hacemos? Yo estoy cargando Mis stacks Vale Yo voy a por el Con los pendan Estáis solo tres Yo estoy cargando Cada uno De hecho Dámelo ahora Es cabrón Gracias En realidad El meteorito No está nada mal Si te lo llevas tú solo Es 50 de oro Sí 50 de oro Está muy bien La experiencia es una castaña Pero No 30 es una castaña de experiencia Pero el oro 50 de oro Está muy bien Llevo aquí Yo voy con build De la existencia Te curo un montón Solo ven aquí Te he vuelto Completamente loco Pobrecitos a los que le estoy haciendo aquí a esta gente Pobrecitos Porque eres malo con ellos Porque ellos han sido malos conmigo En otras vidas Seguro lares A ver ¿Qué te ha hecho lares? Lares tauntearme Tío No Primer bis de la partida Para no meterme en puente Uff Qué rico Qué rico Una victoria más para la Life to build Chaval Sí Pero te he hecho yo más daño Oh Por 12 Tío Fack Dú Es muy fácil ganarte Muy fácil ganarte Picha Porque me he puesto a curarme con la wave En vez de pegarme Cabrón Que ahí está farmeado con el Ares Tío Las curas al equipo Que no las tiene en cuenta Picha Me he curado yo 2.000 Tío Ahí con una wave ¿Sabes? Con el desktop Cambio Me he curado yo Gracias por ver el video.